Una mujer echa la culpa a los inmigrantes en la cola del súper y no sé si tirarle de los pelos o explicarle eso de que nativa o extranjera es la misma clase obrera y que la culpa es de los poderosos multimillonarios a los que ella admira pero recuerdo que olvidaba coger salchichas y voy a expropiarlas mientras pienso en tu regazo revolucionario mientras pienso como paliar tanto desencanto Mierda, maldita generación de hemos la degeneración me hace echar de menos aquellos tiempos de brigadas internacionales donde la solidaridad no la extraña cual obrero nave ya todo vale con tal de no afrontar la realidad diez horas de chato, droga de pésima calidad pagarán antes cincuenta euros por hieso colaxante que diez por un libro que la percepción les cambie que guapa estás cuando apareces tras la polución dispuesta a paliar mis ansias de ron cuando ando con más licencia pa' matar que james bond ante la certeza de que inocencia pa' siempre acabó lluvia golpea la ventana y recuerdo que mucho ha llovido desde la noche blanca en que dejamos de ser niños ya no escribo por los pasillos del instituto ahora paso por delante de la sede de peso y escupo es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida yo soy una pareja de memos de las tías a los famosos tatarabuelos lo que tenéis la gana sí, somos los hijos del desencanto llegar hasta aquí parece que nos costó tanto y aún así hicimos tan, tan poco a nuestra edad hacían revoluciones otros rotos como el futuro que nos dejó la generación cobarde, que creyó la transición depresión, ansiedad, tristeza y apatía no quiero volver a hablar de lo lejos que me iría no te invito a una copa, sea un cóctel molotov pero el 15 me llevó a la pasma, que el chico que lo lanzó carto estoy del jodido humanismo burgués votantes del PSOE, veganos a los que les importa más un mejillón que los que no pueden comer lamentables como que pongas a tu hijo Tokio Hotel juventudes del Papa protegidas por la pasma aunque la ciudad más que guarra dejaran a nosotros nos golpean, temen nuestras ideas no creemos en Dios, él nos salvará a la clase obrera el masismo es todopoderoso porque es cierto lo dijo Lenin, que no fue un chapero del parlamento por suerte siento que estas palabras no se las lleva el viento será porque cerebros despiertos saben que no miento escupo acción directa a esos que me cierren puertas que estoy en el tejado cagando sobre sus cabezas pero que hay una búsqueda no de la ruina sino de la autodestrucción, sí yo creo que sí no, si me quisiera autocastigar de alguna forma por haber sido feliz somos los hijos del desencanto llegar hasta aquí parece que nos costó tanto ya no así hicimos tan, tan poco a nuestra edad hacían revoluciones otros, rotos como el futuro que nos dejó la generación cobarde que creyó la transición depresión, ansiedad, tristeza y apatía pronto sabrás que más sientes no mentían pronto sabrás a la fuerza el capitalismo te lo va a enseñar pronto sabrás que Mars y el mes no mentían pronto sabrás que Mars y el mes no mentían pronto sabrás que Mars y el mes no mentían Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que todo se ha destruido, que has caído en el derrumbe. Y que no se puede achacar a grandes dramas, ni a muertes, ni a tragedias, ni a catombes, ni a catástrofe. Que son todas las pequeñas cosas que han ido destrozándose la vida. Y que son golpes que no se notan al principio porque son pequeños golpes, o sea que no son grandes. O sea que inciden cuando hay una muerte y tal, pero que son los otros, los golpes cotidianos, los que acaban envejeciendo.